¡Suscríbete al canal! Y es el primer evento en el que estamos y bueno felices porque obviamente tenía que ser con la costeña que está bueno de fiesta, está festejando una de las tradiciones más importantes que tiene nuestro país que es el día de muertos, no saben todo lo que hay, no saben los colores, no saben las fotografías, no saben el lugar tan espectacular que dejaron así que pendientes porque les voy a ir platicando varias cositas. ¡Gracias! Oigan, estoy con Ana Belén Díez, que es directora de Mercadotecnia de La Costeña, pero ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, qué gusto saludarte, pero necesito que platiques lo que estamos platicando hace dos segundos. Por favor, para toda la gente que veía Picnic, cuenta por favor la historia que estábamos diciendo hace rato. Bueno, éramos mucho más jóvenes de lo que somos ahora y Mel nos acompañó junto con el equipo de Picnic en su momento a conocer la planta de la costeña. ¡Exacto! Entonces nos visitó, vio lo que es realmente la costeña, sus entrañas y pues bueno, nos volvemos a encontrar ahora en un concepto diferente, pero al final del día para la marca, ¿no? La verdad, una felicidad enorme que la costeña siempre ha sido parte de Picnic y Picnic de la costeña y ahora la costeña de amo, amo de la costeña y es una locura. Gracias por invitarnos a este gran evento. Punto número uno, ¿cómo se les ocurre esto? O sea, creo que es de los primeros eventos después de pandemia, digo, seguimos, pero ¿cómo se les ocurre? ¿De dónde sale esta idea? Y además es una locura festejar y celebrar Día de Muertos. Pues mírame, creo que pues sí hemos vivido momentos difíciles y lo seguimos viviendo. Cabe mencionar que este evento está sumamente cuidado, ¿no? Con prueba de antígenos y muchas cosas. Y ¿por qué nace hacer una campaña de Día de Muertos? No hay festividad más impactante que en todo el mundo se reconozca, que sea tan visual, que vengan de todas partes del mundo a verlo como Día de Muertos. Entonces, pues Día de Muertos es mexicana totalmente, la costeña es 100% mexicana. Entonces, cada vez que pones un altar, que vas a un altar, que hay comida, ¿no? Entonces, la forma de recordar y de reconocer a los que ya no están es a través del olor, del color, del sabor. Entonces, tenemos hoy muchas sorpresas, que seguramente ahorita te vamos a presentar algunas de esas sorpresas. Y queremos que esto sea un tema muy memorable, muy emotivo, pero a la vez de añoranza y precisamente convidando esos tres momentos que te decía, ¿no? De color, sabor. Oye, me encantan todas las fotografías que están en la entrada. ¿Nos puedes platicar un poquito de ellas? Sí, bueno, en la campaña va a estar o está Boch Locksing y Fermín La Calaca. Son artistas audiovisuales, artistas plásticos que manejan precisamente todo el tema de lo que te acabo de decir. Formas, color, movimiento, calacas, catrines. Entonces, pues, hicimos un match muy, muy padre, muy impactante, muy imponente, que ya lo verán. No me quiero adelantar mucho, pero bueno, los invitamos a trabajar con nosotros y pues estamos felices. Oye, muchas gracias. Gracias por invitarnos, gracias por otra vez hacernos sentir este rollo de venir a eventos, de salir y de festejar, obviamente, una de estas tradiciones que nos... A mí en lo personal me fascina, me enloquece. Yo siempre pongo altar de muertos en mi casa, desde que era muy chiquita, lo hemos celebrado y gracias, gracias de verdad. Gracias a ti y gracias por estar, ¿no? ¿Y cuándo vamos a la planta? Cuando quieras, estás invitadísima. Porque además estabas platicando que crece, crece, crece y crece. Tienen que ir para que vean, precisamente tenemos una de las plantas, la planta de chile es más grande de Latinoamérica. Y muchas cosas que precisamente cuidan la inocuidad, el sabor, la practicidad de cada uno de nuestros productos, sin sacrificar. Todo lo que es la nutrición. Oye, sí, sí tenemos que ir. Oye, pero a ver, nada más platícanos de este lugar, ¿por qué hacerlo aquí? Porque en este lugar se filmó la campaña. Entonces es todo el hilo conductor y pues bueno, creo que también es muy impactante, muy imponente y se presta para hacer esto y más cosas. No, todo les quedó espectacular y de verdad felicidades, felicidades por esta campaña y por obviamente pues dar a conocer mucho más ya esta tradición, pero seguir festejándola. Muchas gracias Mel, muchas felicidades por tu trayectoria también, por tu trabajo y por siempre estar con nosotros. Oye, ya llevamos unos añitos, ya llevamos unos añitos. Somos de la edad, ya estábamos platicando hace ratito que somos de la edad, pero gracias y muchas felicidades. Somos de la edad, ya estábamos platicando hace ratito que somos de la edad, ya estábamos platicando. Así que nos saludamos y no sabemos si, ¿no? Exacto. Oye, siempre es un gusto verte, pero después de pandemia más y en un evento más. Ay, sí, primer evento en mil años. A ver, punto número uno, nos hicieron pruebas en la entrada, entonces al estar sin tapabocas es porque estamos negativas las dos. Exacto, PCR a todo mundo, que eso se aplaude, la verdad y se agradece, porque aunque yo estoy vacunada, supongo que tú también, muchos ya estamos vacunados. Hay que seguirnos cuidando. Definitivamente, pero a ver, cuando te hablaron y te dijeron, oye, te invitamos al evento de La Costeña, ¿qué dijiste? Pues en primera, soy fan y consumidora de La Costeña. ¿Y quién no? En México, bueno, 60 países, pero los mexicanos, todos los mexicanos. Todos los mexicanos consumimos La Costeña y pues sí, me invitaron y la verdad es que dije, bueno, me gusta la marca, vamos a chambear, porque también ya hay que empezar a salir, empezar a vivir, ser mamá de repente las 24-7 es... Pero también, exacto, darme mi ratito y la verdad es que no fallaron, está espectacular el evento, estoy muy emocionada, Día de Muertos es de mis festividades y tradiciones favoritas. Estas tradiciones, crecemos con ellas y las vemos como muy normal. Cuando te das cuenta, gente que no conoce esta tradición, ahí valoras, ¿no? Valoras, porque el Día de Muertos es una tradición súper bonita, el recordar a todos nuestros muertos con mucho amor, hasta esta tradición como de que vienen a visitarnos y les dejas la comida, que su comida favorita, lo que tomaban o los juguetes o si les gustaba leer, ¿no? Como que todo eso es una tradición súper hermosa que a veces como mexicanos que crecemos viendo lo normal, pues no lo valoramos tanto. Tienes toda la razón y te voy a decir una cosa, todos los extranjeros que conocen esta tradición se enamoran, se enamoran porque es espectacular. Es espectacular, yo también en mi casa siempre, siempre ponemos altar, yo ahorita con mis hijos es una tradición que quiero, que se acostumbren y que la valoren y que yo pongo mi altar con ellos, entonces es padrísimo porque pues les contamos quienes están en las fotos, mis abuelos, o sea, familiares que ya no les tocó conocer y eso es hermoso. A mí me fascina, pero gracias, gracias por platicarnos y está empezando, así que los dejamos tantito porque están espectaculares. Fermín y Butch, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Rápido. Está increíble y vamos a aprovechar para ver. Bye. Se encontró con la oportunidad, en este caso fue con la costeña, muy agradecido con ellos, muy agradecido con mi hermano Butch, y tenerlo aquí en México y muy agradecido de que podamos tener la oportunidad de poner a México en alto con nuestras tradiciones, nuestra cultura y donde merece estar. Muchas gracias a todos. Oigan, estoy con los protagonistas de la noche, él es Fermín, él es Butch y él mitad mariachi, mitad Catrín, ¿correcto? Podría decirse como el padrino de la abundancia o el papi chulo, diría yo mejor. Oh, muy bien. Oye, a ver, platícanos un poquito de esta campaña, ¿qué hacen exactamente ustedes en esto tan espectacular? La verdad para mí es un honor y un placer porque realmente la costeña sí va como unos seis pasos adelante de todos, porque, pues digo, no he visto comerciales así yo, ¿no? Hay que ser honestos. Cuando tú creas algo, no es tuyo, es el mundo. Entonces es muy bonito poder compartir esa creación con todo el mundo y todos los países. Y qué mejor ejemplo que Butch, que ni siquiera es mexicano y ve cómo representa a México también, ¿no? Un placer trabajar con él siempre. First of all, welcome to Mexico. What do you think about our country? It's a wonderful, beautiful country. I love coming here. I always feel welcome. I've come here so many times. It's my second home. That's, that's nice. Well, this is your second year with La Costeña, right? Third year. Third? They told me second. Tell us about all these years. Well, in 2019 we were, we did the Day of the Dead Parade and then last year we did the commercial and this year we did another one. And I'm just very thankful for them. Well, thank you so much. Gracias, chicos. Y eso es espectacular. Gracias. 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 Chicos, como pudieron ver, La Costeña busca impulsar las tradiciones mexicanas porque el sabor nunca muere. Yo voy a seguir viendo el show. Seguimos con más en amo. Lo que pasa. Lo que pasa.